Se puede con esta posibilidad que nos dan de tener un aula, una escuela pública donde uno puede ir y aprender todo lo que nos quedó por aprender. ¿Y a vos qué te quedó María? Mira, yo vengo del norte de Santa Fe, de un pueblito muy chiquito que es Villa Minetti. Hice cuarto grado, pasé a quinto y no pude ir más. Y nos vinimos, nos mudamos para San Carlos hace 35 años. Bueno, no pensé, nunca pensé que llegaría esto, ¿viste? Y un día tengo un hermano con una discapacidad que siempre me decía, María, hay una maestra que quiere que vaya a la escuela. Bueno, le digo, decide que venga y hable. Entonces, fue Viviana y Mock, fue. Y ella me preguntó si yo había terminado, le digo, no, yo no terminé. Y después me dice, ¿por qué no hace? Claro que, aparte de acompañarlo a mi hermano, me gustaba, ¿viste? Porque en la escuela siempre se aprende cosas buenas. Aparte de aprender, encontrar gente conocida, de hacer amigos, las maestras muy buenísimas. Yo toda la vida le agradezco a las maestras porque siempre te están dando una mano. Y más en la escuela pública, yo digo. Y, no sé, hay tantos chicos que podrían venir a terminar el primario y seguir el EMPA. Ah, yo si tendría unos años menos, sabés cómo la aprovecharía. ¿Podés decirnos la edad o querés? ¿Eh? ¿Querés decirnos tu edad? Tengo 62 años. Ya estoy jubilada, estoy pensionada, pues soy viuda. Pero claro, yo digo, hubiera tenido 40, por ejemplo, yo me voy al EMPA, sabés que bueno. Bueno, pero igual, podés empezar. Siempre se puede. Contame cómo fue tu primer día, cuando llegaste al aula. Ah, bueno. ¿Lo recordás? Me acuerdo muy bien. Me acuerdo muy bien, pero sí. Vine de la mano de Viviana, vamos a decir, que ella fue la que me fue a mi casa, trajo a los dos. He aprendido cosas que me quedó de chica, que no pude aprenderlo, lo aprendí. Sí, y a lo mejor, no sé, no te aseguro que el año que viene ya terminaría. Y prefieras seguirlo, viste. Eso está. La posibilidad está, así que si uno quiere, puede. Te hiciste muchos amigos. Sí, sí, todo muy bueno. ¿Contenta? Contenta, sí. Aparte, yo en mi casa vivo sola, sabés qué, es una salida para mí. ¿Y hoy estuviste en el acto o estuviste como espectadora? ¿Estuviste en el casamiento? Y yo, no, pasé la escoba, no me... Sí, yo era la que barría. Era la que arrancó con la patria y barriendo. Limpiando para que vengan la gente que bailó, pero muy lindo, muy lindo. ¿Qué le dirías a la gente que tiene esta asignatura pendiente? Que dejó la escuela y nunca más volvió. Pero sí que lo aprovechen, que se puede, siempre que uno quiere, se puede. Que aprovechen, porque no sé si esto, ojalá Dios quiera, siempre exista. Una escuela pública, aparte de escuela, hay otras cosas, porque está el... Para hacer el secundario y el terciario. Todo. Así que, que se pongan las pilas y... Y que arranquen. Y que arranquen. El año que viene los esperamos. El año que viene los esperamos, sí. Bien. María, muchas gracias por tu testimonio. No, por favor, gracias a vos. Gracias. Gracias.